Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la ciudad de Marinka, de la República Popular de Donetsk, informó el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Choygu, indicó que durante varios años Ucrania convirtió este asentamiento en una sólida fortaleza. En el transcurso de las acciones ofensivas activas, los destacamentos de asaltos del Grupo Sur han liberado completamente la localidad de Marinka, al sureste de la ciudad de Donetsk, anunció Choygu. Según compartió Choygu, el 25 de diciembre la ciudad fue liberada por las unidades del Grupo de Fuerzas Ruso Sur. A lo largo de los últimos años, las Fuerzas Armadas de Ucrania convirtieron a Marinka en una verdadera fortificación con pasajes subterráneos y defensas contra ataques aéreos y de artillería. Precisó que cada una de más de 3.000 viviendas en Marinka eran un punto extremadamente fortificado, por eso su toma reduce las capacidades defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mejora a las de Rusia. Por su parte, el presidente de Rusia Vladimir Putin felicitó a Choygu por la liberación de la ciudad y pidió que se transmitan sus más sinceras felicitaciones y palabras de agradecimiento a todos los que han contribuido a este acontecimiento. Lo felicito es un éxito, transmita mis palabras de agradecimiento a todos los combatientes que participaron en las batallas, declaró el presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Añadió que los militares merecen condecoraciones de estado y encargó al ministro de defensa de Rusia que presente propuestas. Ya sé que los soldados rusos pelearon dignamente y merecen condecoraciones estatales. Le pido que haga una lista de los combatientes sobresalientes, precisó Putin. De acuerdo con sus palabras, al romper esa zona fortificada, las Fuerzas Armadas de Rusia han obtenido la oportunidad de avanzar más. Además, destacó que con la toma de Marinka, las tropas rusas alejan a las unidades de combate ucranianas de Donetsk. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que Rusia fortalecerá su poderío naval en todas las direcciones estratégicas. Rusia cumplirá todos sus planes de construcción naval y fortalecerá su poderío naval en todas las direcciones estratégicas, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Cumpliremos sin falta todos nuestros planes de construcción naval y fortaleceremos cualitativamente el poderío naval de Rusia en todas las direcciones estratégicas y todos los mares del mundo. Declaró en una ceremonia de isa de banderas en los nuevos buques de guerra que se entregarán a la Armada Rusa. Putin comentó que próximamente la fragata almiral Volovkov se entregará a la flota rusa del norte. A su vez, la corbeta Naro Fomings y el Dagaminas Lev Chernavi cumplirán misiones en el mar Báltico, donde vigilarán la frontera occidental del país. Quiero felicitar a los marineros, militares y navieros con motivo del evento de hoy y también felicitar a las colectividades laborales por su profesionalismo y abnegación, agregó el líder ruso. Rusia promoverá el uso de monedas nacionales durante su presidencia del BRICS. Moscú presentó en Sudáfrica los planes de actividades del BRICS para 2024, año en que Rusia ocupará la presidencia del bloque. Entre otros, el Kremlin planea hacer especial hincapié en aumentar las liquidaciones en divisas nacionales, declaró el viceministro de Exterior de Ruso, Sergei Ryabkov. Se hará especial hincapié en reforzar el papel de los países BRICS en el sistema monetario y financiero internacional, desarrollando la cooperación interbancaria con especial atención al aumento de las liquidaciones en las monedas nacionales, revela el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Asimismo, durante la presidencia rusa se prestará especial atención a la integración orgánica de los nuevos miembros del BRICS. En la arquitectura de la cooperación multilateral, también está previsto ultimar las modalidades de la nueva categoría de estados socios de la asociación, destaca la cancillería. De acuerdo con el comunicado para la prensa, entre otras prioridades de Rusia, para la presidencia del bloque BRICS en 2024, sería mejorar la coordinación de la política exterior en el formato BRICS, reforzar la cooperación en los ámbitos de la lucha contra el extremismo, el blanqueo de dinero, de la seguridad de la información internacional y de la recuperación de activos de origen delictivo. El grupo BRICS Brasil-Rusia-La India-China-Sudáfrica es una asociación económico-comercial intergubernamental e informal en rápido desarrollo, donde se plantea el objetivo de extender el diálogo y la cooperación multilateral y que representa más del 20% del PIB global y el 42% de la población mundial. El 24 de agosto los BRICS aprobaron la incorporación de Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, que se convertirán en miembros de la asociación a partir del 1 de enero de 2024, aunque la membresía de Argentina está en entredicho luego de la victoria de Javier Milley en las elecciones presidenciales. Varios países como Argelia, Bolivia, Indonesia, Irán, Turquía y Bangladesh figuran entre los que también solicitaron su adhesión al bloque. El Kremlin tilda de absurda la fórmula de paz que promueve Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de absurda la fórmula de paz promovida por Kiev, en la que no se tiene en cuenta la participación de Rusia. Con respecto a la fórmula de paz mencionada, ante todo, hay que abrir los ojos y ver los hechos. Esta fórmula de paz la están tratando de buscar sin la participación de Rusia. Al menos se trata de un proceso absurdo, pero si hablamos en serio, por supuesto, es un proceso que carece de la capacidad de lograr un resultado, declaró Peskov a los periodistas. Asimismo, las autoridades de Rusia no ven ningún fundamento ni premisa para las negociaciones con Ucrania, indicó Peskov. Realmente creemos que el tema de las negociaciones no es relevante actualmente y hemos repetido en más de una ocasión que no hay base ni fundamento ni premisas para estas consultas, señaló el vocero comentando las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que tildó de irrelevante por el momento el tema de las negociaciones con Rusia. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso Vladimir Putin, son proteger a la población por parte del régimen de Kiev, así como hacer frente a los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. ¡Suscríbete al canal!